La música ha sido, a lo largo de la historia, una poderosa herramienta para transmitir mensajes importantes y movilizar a las masas en torno a diversas causas. Estas composiciones abordan problemáticas como la contaminación, la sobreexplotación de recursos y la necesidad urgente de preservar nuestro planeta. En este contexto algunas canciones se destacan por su capacidad de tocar fibras sensibles y generar conciencia sobre la importancia de proteger al medio ambiente. Cinco canciones que nos ayudan a reflexionar. Earth Song, Michael Jackson, Agua Santa, Bobui, Trópico de Cáncer, Café Tacuba, Apocalipto, Residente, Wake Up America, Miles Cyrus. Estas canciones no solo entretienen, sino que también juegan un papel crucial en la educación ambiental. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.